Hola, yo soy Maka. El día de hoy vamos a explotar tu lado creativo. Ya que en estos días es muy importante quedarnos en casa, te voy a enseñar a hacer tus propios alajeros para que tengas todo ordenado de una manera muy cool. Son muy fáciles de hacer y créeme que al final te van a encantar. Los materiales que vas a necesitar es una masa para moldear y un rodillo. Para hacer un platito básico, haz una bolita y aplánala con el rodillo. Fíjate que no quede tan delgado porque puede romperse fácilmente. Después, usa un vaso o recipiente para cortar el círculo. Y dale forma con las manos o ponlo sobre el recipiente para ayudarte. Si quieres, puedes mojar un poco un dedo para dejar los bordes de la masa lisos. Para el siguiente, lo que vas a necesitar es ir dándole forma de cono. Fíjate que quede bien parejo de abajo. Gíralo de esta manera para irle dando forma. Es importante que si sientes la masa muy rugosa, vuelvas a amasarla con tus manos para emparejarla. No pasa nada si vuelves a empezar. Tienes margen de error. Para hacer hojas, lo que yo hice es usar casi la misma cantidad de masa que en el plato, pero esta vez la planeé de forma ovalada en vez de circular. Después, escoge la forma que quieres y córtala con mucho cuidado. Lo que sobre puedes volverla a usar. Dale forma con tus dedos e intenta hacer que tenga volumen y movimiento, haciendo partes de la masa hacia adentro y hacia afuera. Después, con un cuchillo o cualquier objeto con punta que tengas, hazle la textura. Puedes agregarle detalles encima y ayudarte de un poco de agua para poder pegarlos. Déjalo secar en una superficie que permita que a la masa le dé aire por todos lados, como esta. Y listo. Cuando estén secos, puedes pintarlos con pintura acrílica, como tú quieras. Al final, puedes usar una laca para proteger tu pintura y darle un acabado brilloso o mate. Y al final, ya tienes un lugar donde poner tus anillos, aretes o tus llaves. También puedes usarlos para decorar cualquier habitación o sala. Muy únicos y muy originales. ¿Quedaron increíbles, no? ¿Ya viste que con muy poco puedes hacer grandes cosas? No pierdas la oportunidad de en esta cuarentena experimentar cosas nuevas. Quédate en casa y sigue todas las normas de salud. Cuídate y nos vemos en el próximo Makata.